Nos gustó Flores, y les habito para ayudar a uno, gracias. ¿Cómo estás? Bueno, es una herida que estén compartiendo con nosotros, y bueno, acá estamos haciendo como una despedida de año con ustedes, porque... gracias por estar todo el año con nosotros, y bueno, gracias a Dios nos están pasando cosas lindas, las queremos compartir con ustedes, porque son nuestros amigos, ¿no es cierto? ¡Buenos días, amigos! ¡Buenos días, este domingo! Este domingo nos vamos a Villa Constitución. Si Dios quiere, nos vamos a Santa Fe, y bueno, y después vienen cosas lindas también. Así que, a estar preparados. Ahí están, Roberto Flores. ¿Y el grupo cómo está formado, lo podés decir? El grupo ahora está formado, como siempre, Camito Villa, Guitarra, Ariel Glossia, Guitarra, Zapucaño, Roberto Flores, y José Gómez, Acordeón. Después de Santa Fe, Villa Constitución, hay una agenda que van a presentar en Navarro, ¿puede ser? Ahí vamos a estar, gracias al amigo José Luis Montoya, nos vamos a Navarro, y bueno, vamos a estar en una campedera muy importante, que gracias a Dios vamos a compartir ahí con gente muy importante de lo que es el control, en la ciudad, así que, orgulloso, como siempre, de poder representar al Mirar Tebrón. ¿El 28 en el Teatro Astro? ¿No es poca cosa? No, el 28 en el Teatro Astro, sí, vamos de la mano de un amigo, Cacho, y bueno, que conoce a los Compeños, que está con Cacho Barriento, que hemos tenido las Hortes de Contasano, por el ser Estatro Astro, y ahora nos han invitado para la fecha de ellos a este teatro astro, así que, orgulloso. Gracias, señor. Esta es la emoción del show. ¿Qué, Candito y yo algo, o vino a... No, no, acá, eh... Lo digo fuera del aire, mejor. No, 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 no. Gracias por el abrazar. No, no, no. Gracias.